Sí, pues Puerto Cortés está de feria, este año el deporte no se queda atrás, el comité de feria y festejo Fericom, pues coordinado por la alcaldesa municipal, la profesora Margarita Martel, liderado por el director ejecutivo Javier Cepeda, han tomado pues siempre la iniciativa de incluir, verdad, dentro de la feria eventos religiosos y eventos deportivos en los que nos corresponde a nosotros, donde pues tenemos una variedad de actividades deportivas, comenzando el día domingo, comenzamos con el torneo nacional de karate, un torneo muy bonito, en el cual se llevó a cabo en unas instalaciones aquí en Puerto Cortés, donde pues personas de toda Honduras y personas internacionales, otros países pudieron hacerse presente a este evento, en el cual pues gracias a Dios todo salió bien, verdad, y pudimos culminar con éxito. De igual forma seguimos este fin de semana, tenemos el torneo internacional de softball, que son, que empieza el día de mañana viernes y finaliza el domingo, donde tenemos dos equipos de El Salvador que van a estar en esta actividad, y equipos de Tegucigal, Pachuruteca, Ceiba, San Pedro de Suele y Puerto Cortés también. También tenemos el torneo nacional de ajedrez, que es el día domingo 13 de agosto, también donde pues tenemos y contamos con la presencia del campeón nacional y campeón que ha ido a representarnos a torneos panamericanos a otros países, y vamos a contar con la presencia de él, verdad, en este certamen, para darle realce a lo que es el torneo ajedrez. De igual forma tenemos el torneo nacional de judo, en el cual se estará realizando el día domingo también, donde también tenemos participantes, verdad, de todo el país que se acercan a esta actividad, porque obviamente son torneos clasificatorios, verdad, que son para los torneos importantes internacionales, y también vamos a estar cubriendo, verdad, en las playas del Faro, verdad, un torneo, una cuadrangular que está montando el patronato de esa comunidad, y vamos a estar apoyando con esa actividad, verdad, y de igual forma, pues, más actividades la siguiente semana, verdad, donde tenemos fútbol playa, donde vamos a contar también con un partido de leyendas aquí en el estado de Excélsio, el día sábado 19, y otras actividades que en su momento, pues, vamos a ir comunicando y promocionando.